Bien, muy buenas noches con todos. Eh agradecerles por la presencia de todos los participantes el día de hoy, esta noche. Eh bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante en el cual pues vamos a ver un poco cómo eh abordar y cómo poder nosotros reconocer cuando se presenta un trastorno del ánimo. Entonces vamos a ver un poquito cómo modificar la conducta, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que es cada uno de esos trastornos del ánimo. Entonces vamos a empezar a compartir la pantallita. A ver. Eh por favor me van confirmando eh a través del chat si me escuchan con claridad eh de repente también este si tienen alguna duda ¿No? Lo pueden escribir en el chat, pueden también este ir levantando la manito ¿No? Para que se les pueda eh habilitar el micrófono ¿No? Y de esa manera pues este absorber las dudas que puedan tener con respecto al tema así como de repente también hacer alguna acotación o de repente comentar sobre algún casito que ustedes eh puedan conocer. Bien, entonces nuestro tema del día de hoy es la modificación de conducta en trastornos del ánimo y es lo que vamos a abordar, vamos a ver las los principales trastornos de del estado de ánimo y ya pues son eh algunas eh algunos diagnósticos que se le dan a los pacientes cuando presentan lo que es una determinada sintomatología. Entonces vamos a empezar. Bien, como ya lo habíamos mencionado eh el tema de hoy es la modificación de conducta en los trastornos del ánimo, cualquier duda, cualquier consulta, lo podemos hacer a través del chat, no hay ningún problema. Bien, entonces, el tema de los trastornos del ánimo, ¿No? Eh básicamente el tema de los trastornos del ánimo siempre pues van a estar caracterizados eh por esta existencia en las alteraciones emocionales, ¿No? Que van a ser consistentes, vamos a encontrar siempre pues eh en la mayoría de estos trastornos vamos a ver eh episodios prolongados de lo que es una tristeza excesiva y a la tristeza excesiva nosotros la conocemos como la depresión, ¿No? Eh también van a haber periodos prolongados de exaltación, va a haber una euforia excesiva, lo cual a veces va a conllevar a la persona a tener ciertas manías, ¿No? Ahora, si hablamos de depresión y de manía, es como que eh presentan como que dos polos o o dos extremos de los trastornos del estado de ánimo. Ahora, aquí también vamos a ver trastornos de ansiedad que también definitivamente van a afectar lo que es el estado de ánimo y también a menudo van a aparecer junto con la depresión, o sea, yo siempre digo, la ansiedad y la depresión son como hermanitas, es lo que yo a veces siempre les explico un poquito a mis pacientes, ¿No? Donde hay ansiedad, hay depresión. Donde hay depresión, también podemos encontrar ansiedad. Entonces, estos trastornos eh del estado de ánimo siempre van a a tener un porcentaje en el cual siempre eh puede aumentar lo que es el el riesgo de de conducta suicida, ¿No? Entonces vamos a ver cuáles son estos principales trastornos del estado de ánimo. Primero, vamos a encontrar un trastorno depresivo mayor, ¿No? En un trastorno depresivo mayor vamos a encontrar periodos prolongados y persistentes eh de una tristeza extrema. Eh nosotros sabemos de que la depresión es un trastorno emocional que causa pues lo que es eh un sentimiento de tristeza que es constante, que es perenne, ¿No? Y esto hace que se genere lo que es una pérdida de intereses en realizar pues diferentes actividades que a la persona anteriormente eh le le parecía placentera, ¿No? Ahora, aparte de de recibir la denominación de trastorno depresivo mayor, también de si recibe la denominación de depresión clínica, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque afecta los sentimientos, afecta los pensamientos, afecta lo que es el comportamiento de la persona y puede causar pues una variedad de sintomatología física, de sintomatología emocional, y es muy posible de que la persona tenga dificultades para poder realizar eh algunas pues actividades cotidianas, ¿No? Y que a veces sienta pues de que no vale la pena vivir, ¿No? Eh en lo que es el trastorno depresivo mayor es más que solo una tristeza pasajera, aquí la depresión no es una debilidad y y uno o en este caso el paciente no puede recuperarse de la noche a la mañana de una manera sencilla, ¿No? Aquí el tema de la depresión puede requerir un tratamiento a largo plazo, pero siempre hay que decirle al paciente que no trate de desanimarse, ¿No? Que siempre eh las personas que vienen con un diagnóstico de un trastorno depresivo mayor salen adelante obviamente con todo un tratamiento eh multidisciplinario, ¿No? Un tratamiento farmacológico, un tratamiento psicoterapéutico, ¿No? O paralelamente ambos también. Ahora eh si bien la depresión puede producirse solamente una vez en la vida, eh por lo general las personas tienen varios episodios depresivos y durante estos episodios depresivos eh los síntomas se producen durante gran parte del día, ¿Cuáles van a ser esta sintomatología? Va a tener pues sentimientos de tristeza, se va a sentir pues con esas ganas de llorar, se va a sentir vacío, o va a tener pues mucha desesperanza, van a haber arrebatos de enojo, la persona va a estar muy irritable o frustrada también, incluso de repente por asuntos que quizás son de muy poca importancia. Eh va a haber una pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o casi todas, ¿No? En esta parte eh también se ve afectado un poco las relaciones sexuales, ¿No? También los pasatiempos, los hobbies, los deportes, van a haber alteraciones del sueño, ¿No? Como lo que es el insomnio o todo lo contrario, dormir demasiado, va a haber cansancio, va a haber falta de energía, por lo que incluso algunas tareas que son pequeñas para ellos van a requerir como que mucho esfuerzo, ¿No? Eh falta de apetito, van a adelgazar, o de repente van a tener más antojos de comida y un aumento de peso. Eh pero cuando hablamos de antojos de comida no hablamos de comida saludable, hablamos de comida chatarra, harinas, dulces, va a haber ansiedad en la cual vamos a encontrar lo que es agitación, lo que es inquietud, una lentitud para razonar, también para poder hablar, se les va a notar como que más lerdos, inclusive hacen los propios movimientos corporales, va a haber lo que es sentimientos de inutilidad o de culpa, el paciente con una depresión mayor siempre va a tener una una fijación, perdón, en fracasos que han habido en el pasado y se va a autorreprochar mucho, eh va a haber dificultad para pensar, no se va a poder concentrar, eh se le va a dificultar poder tomar tomar decisiones, poder recordar cosas, van a haber pensamientos frecuentes o recurrentes sobre lo que es la muerte, acá ya estamos hablando pues de lo que son pensamientos suicidas, eh van a haber intentos suicidas también, ¿no? Y problemas físicos inexplicables como un dolor de espalda, dolor de cabeza, eh problemas gastrointestinales, todo lo que es la sintomatología física, ¿no? Eh para muchas personas que tienen depresión, los síntomas suelen ser lo suficientemente graves como para poder causarles problemas evidentes que lo van a notar pues en las actividades cotidianas como en su trabajo, como en la escuela en caso de los adolescentes, eh las actividades sociales, las relaciones con otras personas, eh inclusive algunas personas pueden sentirse infelices o tristes en general sin realmente saber por qué o que está pasando. Ahora, vamos a encontrar también signos y síntomas frecuentes de depresión también en los niños y en los adolescentes que son similares a los que he mencionado en los adultos, pero pueden haber algunas diferencias, por ejemplo, en los niños más chiquitos, los síntomas de depresión puede eh consistir en tristeza, irritabilidad, el apego, la preocupación, dolores, negarse a ir a la escuela o bajar de peso. Y ya en los adolescentes, este, los síntomas pueden ser de tristeza, de irritabilidad, eh sentirse muy negativo, muy eh de cierta manera inútil, este va a haber ira, un bajo rendimiento académico, o una poca asistencia también a la escuela, se va a sentir incomprendido y extremadamente sensible, va a estar consumiendo drogas, ya sea por uso recreativo, va a empezar a consumir alcohol, va a fumar, va a comer o dormir demasiado, se va a autolesionar, este va a perder el interés por las actividades habituales, y va a evitar lo que es interacción social. Pero así como vamos a encontrar síntomas en niños y adolescentes, también vamos a encontrar síntomas de depresión en los adultos mayores. Ahora, la depresión en el tema de los adultos mayores no es una parte normal del envejecimiento, ¿no? Y nunca debe de tomárselo a la ligera. Lamentablemente la depresión a menudo no se diagnostica ni se trata en adultos mayores, quienes a veces tienen mucha resistencia, ¿no? A a buscar ayuda en en psicólogos, ¿no? Entonces aquí en la sintomatología que vamos a encontrar en los adultos mayores van a ser los problemas de memoria, cambios en su personalidad, dolores físicos, va a haber una fatiga, una pérdida del apetito, este problemas de sueño, o pérdida de interés en el sexo también, ¿no? Que no son resultado de ninguna enfermedad ni de ningún medicamento. Otros van a querer quedarse en casa con frecuencia en vez de repente de salir a socializar o hacer cosas nuevas, ¿no? También van a tener pensamientos o sentimientos suicidas, ¿no? Pero más que todo entre hombres y mujeres, adultos mayores, más en los hombres. Se desconoce lo que es la causa exacta de la depresión, al igual pues que que sucede con muchos trastornos mentales, puede comprenderse de diversos factores. Uno son las diferencias biológicas, ¿no? Las personas con depresión tienen cambios físicos en el cerebro, ¿no? Es decir, la importancia de estos cambios aún es incierta, pero con el tiempo pueden ayudar a poder identificar las causas, ¿no? Lo otro es la química del cerebro. Los neurotransmisores son, y nosotros sabemos, de que son sustancias químicas que se encuentran naturalmente en el cerebro y que probablemente pues desempeñan un rol en la depresión, ¿no? Las investigaciones recientes indican que los cambios en la función y y el efecto de estos neurotransmisores y cómo interactúan también con los neurocircuitos involucrados en poder mantener lo que es la estabilidad del estado de ánimo pueden tener un rol importante en la depresión y en su tratamiento. Lo otro son las hormonas. Es posible que que los cambios en el equilibrio hormonal del cuerpo tengan un rol al causar o desencadenar la depresión. Los cambios hormonales pueden presentarse en el embarazo y durante las semanas o meses después del parto, que es el posparto, ¿no? Por problemas de tiroides, menopausia u otros trastornos. Están los rasgos hereditarios. La depresión es más frecuente en las personas cuyos parientes con sanguíneos también tienen ese trastorno. Pues los investigadores están buscando genes que puedan intervenir en el origen de la depresión. Por lo general, la depresión comienza en la adolescencia ya o entre los 20 o 30 y tantos años, pero en realidad puede aparecer en cualquier momento de la vida. Esta enfermedad se les diagnostica más a las mujeres que a los hombres, pero puede ser en parte porque es más probable que las mujeres, ¿no? Busquen recibir el tratamiento. Algunos hombres no van mucho a terapia. En mi caso, que recibo pacientes a diario, recibo, hay más demanda de mujeres que de varones, ¿no? Y van a haber algunos factores de riesgo que aumentan o que se pueda manifestar o que pueda desencadenar la depresión. Por ejemplo, están algunos rasgos de la personalidad, ¿no? Como de repente tener la autoestima baja o ser demasiado dependiente o muy autocrítico o muy pesimista. Están las situaciones traumáticas o estresantes como haber sufrido maltrato físico, abuso sexual, la muerte o la pérdida de un ser querido, una relación difícil, problemas económicos. Están los familiares con sanguíneos que tienen antecedentes, ¿no? Sobre todo a esto me refiero cuando tienen antecedentes de depresión, algún trastorno bipolar, alcoholismo, o suicidio, ¿no? Eh antecedentes de otros trastornos de la salud mental, como de repente un trastorno de ansiedad, o un trastorno de la alimentación, o un estrés postraumático, el abuso de alcohol o de drogas recreativas, una enfermedad grave o crónica como el cáncer, o un accidente cerebrovascular, este, un dolor crónico, o una enfermedad cardíaca, ¿no? Y aparte también se consideran eh los problemas de identificación sexual, los las personas que son bisexuales, homosexuales, o transgénero, presentan eh también eh una sintomatología depresiva porque ellos se encuentran o sienten que están en un entorno que no les brinde el apoyo. Ahora, la depresión, como ya lo dije, es un trastorno grave que puede causar efectos devastadores tanto en el propio paciente como en sus familiares. Ahora, la depresión suele empeorar si no se trata y puede derivar en problemas emocionales, de conducta, este, de salud que pueden afectar todos los aspectos de la vida del paciente. Van a haber complicaciones relacionadas con la depresión, por ejemplo, el sobrepeso o la obesidad que pueden derivar en enfermedades cardíacas o en diabetes, un dolor o una enfermedad física, un consumo inapropiado de alcohol o de drogas, ansiedad, trastornos de pánico, fobias sociales, conflictos familiares o dificultades en las relaciones o problemas en la escuela o en el trabajo, un aislamiento social, intentos de suicidio, una automutilación como por ejemplo el cutting en el caso de los adolescentes, ¿no? O una muerte prematura a raíz de enfermedades. Ahora, para lo que es el diagnóstico de una depresión mayor deben de haber cinco ya o más síntomas que tienen que haber estado presente casi todos los días durante un periodo de dos semanas. Entonces, y uno de estos síntomas predominantes del estado de ánimo depresivo es la pérdida de interés o placer en algunas actividades. ¿Cuál es la sintomatología que yo debo de tener en cuenta para que mi paciente sea diagnosticado con un trastorno depresivo mayor? Primero, el estado de ánimo depresivo tiene que ser la mayor parte del día, hay una marcada disminución del interés o placer en casi todas las actividades, ya, hay un aumento o pérdida significativa de peso o disminución o aumento del apetito, va a ver insomnio, a menudo insomnio de mantenimiento del sueño, ¿no? La agitación o retardo psicomotor observado por otras personas, una fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva o inapropiada, capacidad disminuida para pensar o concentrarse o tomar una decisión y pensamientos recurrente de muerte o suicidio e intento de suicidio, ¿no? Entonces, de todos estos, sintomatología, para yo poder diagnosticar, tiene que predominar por más de dos semanas y tiene que haber mínimo cinco de estos síntomas o más para yo poder hacer el diagnóstico correspondiente. Bien, el siguiente trastorno del ánimo es el trastorno bipolar. El trastorno bipolar antes se le dominaba como una depresión maníaca, es una enfermedad mental que causa cambios extremos en lo que es el estado de ánimo que comprenden como que altos emocionales, ahí vamos a encontrar la manía y la hipomanía en esos altos emocionales y bajos emocionales que viene a ser ya la depresión. Cuando la persona se deprime, nosotros sabemos que puede sentirse triste o desesperanzada y puede perder lo que es el interés o el placer en la mayoría de las actividades. Cuando el estado de ánimo cambia a manía o hipomanía, es posible de que la persona se siente eufórica, llena de energía o inusualmente irritable. Entonces, estos cambios en lo que es el estado de ánimo pueden afectar el sueño, lo que es energía, el nivel de la actividad, el juicio, el comportamiento y más que todo la capacidad de pensar con claridad. Los episodios de cambios en lo que es el estado de ánimo pueden ocurrir en raras ocasiones o muchas veces por año. Aunque la mayoría de las personas presenten síntomas emocionales entre los episodios, es posible que algunas tampoco no lo presenten. Entonces, aunque el trastorno bipolar es una afección de por vida, pueden controlarse los cambios del estado de ánimo y otros síntomas siguiendo obviamente un plan de tratamiento. En la mayoría de los casos, el trastorno bipolar se trata con medicación y apoyo psicológico, farmacología y psicoterapia, con ambos tratamientos de manera paralela. Ahora, existen distintos tipos de trastornos bipolar y de trastornos relacionados y como lo mencioné, estos pueden consistir en lo que es manía o hipomanía y depresión. Los síntomas pueden causar cambios impredecibles en lo que es el estado de ánimo y en el comportamiento, lo cual va a dar como resultado un gran sufrimiento en el paciente y va a generar muchas dificultades en su vida. Primero, vamos a tener el trastorno bipolar 1, en donde la paciente o el paciente ha sufrido al menos un episodio maníaco que puede estar precedido o seguido de un episodio hipomaníaco. Cuando hablamos de un episodio maníaco, estamos hablando de que un episodio maníaco puede incluir algunos síntomas como sentirse muy optimista, muy eufórico, muy animado, o también sentirse nervioso, acelerado, más activo de lo habitual, tener muy mal genio o parecer extremadamente irritable. Esas son las características de un episodio maníaco. Y cuando hablamos de un episodio hipomaníaco, estamos hablando ya de pensamientos acelerados o de fuga de ideas, ¿no? Es decir, distraerse fácilmente, este, un aumento en la actividad enfocada a objetos, ya sean laborales o personales, conductas irresponsables que pueden tener graves consecuencias como salir de compras de manera impulsiva, tener más actividad sexual o hacer inversiones desacertadas, por ejemplo, ¿no? Y aparte de estos episodios, este, hipomaníacos o maníacos, también pueden presentar algún episodio depresivo. En algunos casos, la manía puede provocar una desconexión de la realidad, y ahí estaríamos hablando de una psicosis. Entonces, el trastorno bipolar 1 se va a definir por episodios maníacos que tienen que durar, para yo diagnosticar como un episodio maníaco, perdón, para yo diagnosticar como un trastorno bipolar 1, al menos esta sintomatología tiene que durar por lo menos siete días, y de las veinticuatro horas, la mayor parte del día. Y cuando los síntomas son maníacos, son tan graves, que a veces ya se necesita una atención hospitalaria. Y un episodio hipomaníaco ya se va a definir como un periodo delimitado, durante el cual hay un estado de ánimo anormal y persistente elevado, ¿no? Que se expande, que es muy irritable, y dura cuatro líneas, ¿ya? Ese es el trastorno bipolar 1. El trastorno bipolar 2 nos indica de que el paciente ha sufrido al menos un episodio depresivo mayor, que es el trastorno que hemos visto hace un momento, y como mínimo un episodio hipomaníaco, pero nunca ha tenido un episodio maníaco. O sea, una persona con trastorno bipolar 2 tiene un episodio depresivo mayor y un episodio hipomaníaco. Esas son las dos, la sintomatología que presenta un trastorno bipolar 2. Y ya luego, cuando hablamos de otros tipos, estos ya comprenden, por ejemplo, un trastorno bipolar y trastornos relacionados inducidos por ciertos medicamentos o bebidas alcohólicas, o ya debido a una enfermedad, ¿no? Como la enfermedad de Cushing, la esclerosis múltiple, un accidente cerebrovascular. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Ahora, si bien el trastorno bipolar puede aparecer a cualquier edad, generalmente se va a diagnosticar en la adolescencia o poco después ya de los 20 años, y siempre los síntomas pueden variar de una persona a otra y puede cambiar con el paso del tiempo. Ahora, la manía y la hipomanía son dos tipos diferentes de episodios, pero prácticamente como que tienen ahí, este, como que síntomas similares, la manía es más grave que la hipomanía. Y la manía va a causar problemas más notorios, ya sea en el lugar donde se desenvuelve el paciente, en su trabajo, en su escuela, en sus actividades sociales, y va a tener dificultades en las relaciones. Y además de que la manía puede provocar una desconexión de la realidad, es decir, una psicosis, y finalmente conllevar al paciente a requerir de una hospitalización. Entonces, tanto los episodios maníacos como los hipomaníacos comprenden de tres o más síntomas, como cuáles, episodios anormales de optimismo, de nerviosismo o tensión, un aumento de actividad, de energía o de agitación, una sensación exagerada de bienestar y confianza en sí mismo, ya va a tener mucha euforia, va a tener una menor necesidad de dormir, va a haber una locuacidad inusual, un frenesí de ideas, una distracción y tomar malas decisiones, ¿no? Es como en las malas decisiones puedes hacer compras impulsivas, tener prácticas sexuales riesgosas o hacer inversiones absurdas, pues, ¿no? Ahora, se desconoce la causa exacta del trastorno bipolar, pero puede implicar varios factores como las diferencias biológicas, aquí las personas con trastorno bipolar tienen cambios físicos en el cerebro y la importancia de estos cambios aún es incierta, pero con el tiempo puede ayudar a identificar las causas, ¿no? La genética, que el trastorno bipolar pues es más frecuente en personas que tienen un familiar de primer grado, como hermanos o padres con esta enfermedad, ¿no? Entonces, los investigadores, como ya lo mencioné, están buscando genes que puedan intervenir en lo que es el origen de un trastorno bipolar. Y los factores que pueden aumentar el riesgo de padecer un trastorno bipolar o que pueden actuar como desencadenantes del primer episodio, puede ser tener un pariente con sanguíneo, como ya lo dije, papá, mamá, hermano, que tenga un trastorno bipolar, van a haber periodos de mucho estrés, como de repente la muerte de un ser querido o u otras experiencias pues traumáticas, ¿no? Y lo que es el abuso de alcohol o de drogas. Si no se trata, el trastorno bipolar puede provocar problemas graves que afectan a todos los aspectos de la vida, como los problemas relacionados, ¿no? Con el consumo de alcohol o de las drogas, un suicidio o intentos de suicidio, problemas legales o financieros, relaciones dañadas, un desempeño deficiente en el trabajo o en la escuela, ¿no? Ahora, si la persona padece de un trastorno bipolar también es posible que tenga otra afección, ¿no? Que se deba de tratar junto con ese trastorno, ¿no? Entonces algunas afecciones pueden empeorar los síntomas del trastorno bipolar o de repente hacer que el tratamiento tenga menos éxito. Por ejemplo, aparte de un trastorno bipolar, que es el primer diagnóstico, puede haber un segundo diagnóstico, como un trastorno de ansiedad, trastornos de la alimentación, un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que es el TDAH, problemas de drogas o alcohol, problemas de la salud física, como enfermedades cardíacas, problemas de tiroides o dolores de cabeza u obesidad. Bien, creo que alguien había levantado la manito. ¿Alguien había levantado la mano? ¿Sí? ¿Alguien había levantado la mano? A ver si puede activar su audio, por favor, para poder escuchar su pregunta. A ver, bien. Ah, ok, listo. Enid nos está haciendo una pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el trastorno bipolar 1 y 2? En el trastorno bipolar 1, estábamos hablando de que para yo poder diagnosticar un trastorno bipolar 1, la persona tiene que haber tenido un episodio maníaco, un episodio hipomaníaco y un episodio de trastorno depresivo mayor. Para yo poder tomar en cuenta, tengo que tener en cuenta esas tres cosas. ¿Por qué? Porque como lo había mencionado, la manía es mucho más grave que la hipomanía. Entonces, el paciente en el trastorno bipolar 1, al presentar ya un episodio maníaco, está cayendo en la probabilidad de producirse una psicosis. Y al producirse una psicosis, puede haber la probabilidad de que el paciente necesite una ya hospitalización. Entonces, trastorno bipolar 1 mínimo necesita un episodio maníaco, un episodio hipomaníaco y un episodio de trastorno depresivo mayor. Y en el trastorno bipolar 2, solamente el paciente, para poder yo diagnosticar un trastorno bipolar 2, solamente el paciente debe de haber sufrido de un episodio depresivo mayor y de un episodio hipomaníaco. Nada más. Esa es la diferencia que vamos a encontrar entre el trastorno bipolar 1 y el trastorno bipolar 2. Entonces, ¿por qué? El trastorno bipolar 1 es mucho más grave. ¿Por qué? Porque ya está teniendo la posibilidad de poder desencadenar una psicosis. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta al momento de hacer lo que es la diferenciación, ¿no? Entre el trastorno bipolar 1 y el trastorno bipolar 2. Bien, vamos a continuar entonces. El tercer trastorno que vamos a ver es el trastorno afectivo estacional. Cuando nosotros hablamos del trastorno afectivo estacional, estamos hablando de que es un tipo de depresión que obviamente, como lo dice su propio nombre, está relacionado con los cambios de estación, ¿no? Entonces, el trastorno afectivo estacional comienza, ¿no? Y finaliza aproximadamente en la misma época de cada año. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a ver cómo la mayoría de personas que tienen un trastorno afectivo emocional, a veces sus síntomas comienzan en otoño y continúan pues durante los meses de invierno, ¿no? Y ya durante pues este periodo tienen ya como que menos energía, ya se sienten de mal humor. Entonces, aquí los síntomas suelen desaparecer durante los meses de primavera y verano, ¿ya? Entonces, con menor frecuencia lo que es el trastorno afectivo estacional causa depresión en la época de primavera o al comenzar en verano y desaparece los meses que tenemos las estaciones de otoño e invierno, un día. Ahora, lo que es el trastorno para el tratamiento, perdón, para lo que es el trastorno afectivo estacional puede comprender de la psicoterapia y en algunos casos de medicación si sea necesario, ¿no? Entonces, hay que ver de repente, ¿no? Indicar el paciente o la persona que no ignore ese sentimiento que todos los años tiene, ¿no? ¿Por qué en otoño y en invierno me siento así? ¿Por qué me siento tan triste? ¿Por qué me siento tan bajoneada? Como dirían los pacientes, ¿no? Entonces, se le recomienda, se recomienda mucho a las personas que no ignoren como que esta sensación y que si sienten que no pueden lidiar solos, tienen que buscar ayuda profesional. Ahora, en la mayoría de los casos, los síntomas del trastorno afectivo estacional aparecen, como les digo, a fines de otoño o a principios del invierno y ya van desapareciendo durante los días de la primavera, del verano, cuando ya pues el día está más soleado y en raras ocasiones, como lo mencioné, pues algunas personas exhiben un patrón opuesto y sus síntomas comienzan en verano o en primavera, ¿no? Entonces, en cualquiera de los casos, los síntomas pueden ser leves al principio e irse agravando a medida de que avanza la estación. ¿Cuáles van a ser los síntomas que vamos a encontrar? Sentirse apático, sentirse triste, decaído, gran parte del día o casi todos los días, perder el interés en actividades que solían disfrutar, tener poca energía y sentirse aletargado, dormir menos, sentir antojos por consumir carbohidratos, ¿no? Comer en exceso y obviamente van a subir de peso. Tener la dificultad para concentrarse, sentirse desesperanzado, de repente hasta inútil o tener este sentimientos de culpa, y como que comenzar a sentir de que ya no quiere vivir. Los síntomas específicos de un trastorno estacional que se da a inicio del invierno y en otoño, tiene también síntomas específicos como un exceso de sueño, cambios de apetito, especialmente un antojo por consumir, como lo dije, alimentos ricos en carbohidratos, ¿no? Un aumento de peso, cansancio, falta de energía. Estos son sintomatologías particulares cuando el trastorno afectivo estacional se da en otoño e invierno, pero cuando el trastorno afectivo estacional se da en primavera y en verano, tiene otros síntomas, por ejemplo, problemas para dormir, va a tener insomnio, falta de apetito, pérdida de peso, agitación y ansiedad o una mayor irritabilidad. Ahora, las personas con un trastorno bipolar presentan un mayor riesgo de poder sufrir un trastorno afectivo estacional. En el caso de algunas personas con trastorno bipolar, los episodios de manía pueden estar vinculados a una estación específica. Por ejemplo, la primavera y el verano pueden provocar síntomas de una manía o una forma menos intensa de manía, como la hipomanía, ¿no? Ahí podemos encontrar ansiedad, agitación, irritabilidad, ¿no? Entonces, estas personas también pueden sufrir depresión durante los meses de invierno y de otoño. Todavía se desconoce la causa específica del trastorno afectivo estacional, pero hay ciertos factores que influyen, ¿no? Como los niveles de serotonina. Una caída de los niveles de serotonina, que es una sustancia química cerebral, es un neurotransmisor, que afecta el estado de ánimo. Esta podría estar interviniendo en el trastorno afectivo estacional, ¿no? Entonces, también están los niveles de melatonina, ¿no? Aquí el cambio de estación puede alterar el equilibrio de los niveles de melatonina en el cuerpo, que es una sustancia que interviene en los patrones de sueño y en el estado de ánimo. Ahora, el trastorno afectivo estacional se diagnostica con mayor frecuencia en las mujeres que en los hombres, además de que el trastorno afectivo estacional ocurre con mayor frecuencia en adultos jóvenes que en adultos mayores. Y entre los factores que pueden aumentar el riesgo de padecer un trastorno afectivo estacional, vamos a encontrar los antecedentes familiares. Aquí las personas con un trastorno afectivo estacional pueden tener más probabilidades de tener parientes con sanguíneos con este tipo de trastorno afectivo estacional o con otra forma de depresión y también el tener depresión o un trastorno bipolar grave. Si hay alguno de esos trastornos, pues los síntomas de la depresión pueden empeorar según la estación también. Los signos y los síntomas del trastorno afectivo estacional deben tomarse en serio. Al igual que sucede con otros tipos de depresión, el trastorno afectivo estacional puede empeorar y ocasionar problemas si no se tratan. ¿Qué complicaciones podemos encontrar? Un aislamiento social, problemas en la escuela o en el trabajo, un abuso de sustancias, otros trastornos de salud mental como una ansiedad o trastornos alimentarios y pensamientos o conductas suicidas. El siguiente trastorno es el trastorno ciclotímico. Aquí la ciclotimia o también llamada trastorno ciclotímico es un trastorno poco frecuente del estado de ánimo. La ciclotimia aquí va a causar altibajos emocionales, pero no son tan extremos como el trastorno bipolar 1 o el trastorno bipolar 2. Con la ciclotimia la persona tiene periodos en los que el estado de ánimo tiene altibajos notorios desde cualquier punto y puede sentirse en el en la cima del mundo por un tiempo y luego como que tener un periodo en el que se siente pues algo deprimido. Entre estos altibajos ciclotímicos puede la persona sentirse bien y sentirse estable. Ahora, si bien los altibajos de la ciclotimia son menos extremos que los del trastorno bipolar, es fundamental buscar ayuda para controlar estos síntomas porque pueden interferir en la capacidad para el funcionamiento y también pueden aumentar el riesgo de ya desencadenar un trastorno bipolar. Las opciones para lo que es el tratamiento para la ciclotimia pues comprenden de la terapia de conversación, o sea, la psicoterapia, los medicamentos, ¿no? Los síntomas de la ciclotimia incluyen, como ya lo dije, altibajos emocionales. Los altos ciclotímicos comprenden de síntomas de un estado de ánimo elevado, ¿no? Los síntomas hipomaníacos. Y los bajos ciclotímicos consisten en síntomas depresivos leves o moderados. Cuando hablamos, entonces, de síntomas hipomaníacos, estamos hablando de un estado de ánimo elevado. Cuando hablamos de síntomas depresivos, estamos hablando de sintomatología leve o moderada. Ya, ahora, los síntomas de la ciclotimia son similares a los del trastorno bipolar unidos, pero son menos graves. Cuando una persona tiene ciclotimia, por lo general, puede desenvolverse en la vida diaria, aunque no siempre bien, pero la naturaleza impredecible de los cambios del estado de ánimo puede alterar significativamente la vida del paciente porque nunca sabe cómo se va a sentir. Ahora, dentro de los síntomas hipomaníacos, vamos a encontrar una sensación exagerada de felicidad o de bienestar, es decir, la euforia, va a haber un optimismo extremo, una autoestima excesiva, hablar más de lo habitual, un juicio deficiente, ¿no?, que puede causar una conducta de riesgo o elecciones imprudentes, un frenesí de ideas, una conducta irritable o alterada, una actividad física excesiva, un mayor deseo para poder realizar o lograr objetivos, ya sean sociales o relacionados con el trabajo, una menor necesidad de dormir, una tendencia a distraerse fácilmente y la incapacidad para concentrarse. Y en los síntomas depresivos vamos a encontrar que la persona se va a sentir triste, desesperanzado, vacía, va a tener ganas de llorar, irritabilidad, especialmente en niños y adolescentes, van a ver pérdida de interés en actividades que alguna vez se consideraron placenteras, cambios en el peso, sentimientos de inutilidad o culpa, problemas de sueño, un desasosiego, una fatiga o sentirse lento, problemas para concentrarse y pensamientos relacionados en la muerte o el suicidio, ¿no? Y estos periodos con sintomatología y así hipomaniaco-depresiva deben ocurrir por más de la mitad de días durante un periodo igual o mayor a de dos años, ¿ya? No se sabe con exactitud cuál es la causa de la ciclotimia, como sucede, como ya lo dije, con muchos trastornos de la salud mental, pero podemos encontrar el tema de la genética, ya que la ciclotimia suele repetirse en la familia, diferencias en la manera en que funciona en el cerebro como cambios en la neurobiología del cerebro, problemas ambientales como experiencias traumáticas o periodos prolongados de estrés, ¿no? Ahora, si la persona tiene ciclotimia y si no se trata adecuadamente o en el momento oportuno puede provocar problemas emocionales significativos pues que afectan a todas las áreas de la vida, va a existir un riesgo alto de presentar un trastorno bipolar 1 o 2 más adelante, es frecuente el abuso también de sustancias, también pueden tener un trastorno de ansiedad o también la persona puede correr más riesgo de tener pensamientos de suicidio. Ahora tenemos el trastorno disfórico mensual, perdón, premenstrual. El trastorno disfórico premenstrual es una extensión grave, a veces incapacitante del síndrome premenstrual. A pesar de que el síndrome premenstrual y el trastorno disfórico premenstrual tengan síntomas físicos y emocionales, lo que es el trastorno disfórico premenstrual causa ya cambios extremos en el estado de ánimo que pueden afectar a la vida diaria y dañar las relaciones. En lo que es el trastorno disfórico premenstrual y el síndrome premenstrual, los síntomas generalmente comienzan entre siete y diez días antes de que comience el periodo en la mujer y ya continúan durante los primeros días de su periodo, ¿no? El trastorno disfórico premenstrual y el síndrome premenstrual pueden causar hinchazón, una sensibilidad en los senos, cambios en los hábitos de alimentación y del sueño también, ¿no? Pero sin embargo, en el trastorno disfórico premenstrual vamos a encontrar mayor sintomatología emocional y conductual. Por ejemplo, vamos a encontrar también tristeza o desesperanza, ansiedad o tensión, un mal humor extremo o una irritabilidad o una ira bien marcada, ¿no? Entonces, la causa del trastorno disfórico premenstrual no está clara. La depresión y la ansiedad son síntomas comunes en el síndrome premenstrual y en el trastorno disfórico premenstrual, por lo que es posible que los cambios hormonales que desencadenan un periodo menstrual empeoren los síntomas de los trastornos del estado de ánimo. Ahora, el tratamiento del trastorno disfórico premenstrual está dirigido a prevenir o poder minimizar los síntomas. Aquí se les recomienda que cosa los antidepresivos, ¿no? Que son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina para también poder disminuir estos síntomas emocionales, la fatiga, los antojos de alimentos, los problemas para dormir, también las píldoras anticonceptivas, ¿no? Es posible que tomar las píldoras anticonceptivas que no tengan intervalos sin píldoras o con un intervalo sin píldoras acordado disminuyan un poquito los síntomas del síndrome premenstrual y del trastorno disfórico premenstrual, los suplementos nutricionales, ¿no? Entonces eso ayuda bastante también, los remedios a base de hierbas, que es mucho los remedios caseros que solemos a veces utilizar las mujeres, ¿no? La dieta, los cambios en el estilo de vida, es muy importante tomar en cuenta ello. El otro tipo de trastorno del estado de ánimo es el trastorno depresivo recurrente o también llamado distimia, que la distimia aquí es un trastorno depresivo persistente, que ya es un tipo de depresión crónica continua, es posible que la persona aquí se sienta triste, vacía, que pierda interés en las actividades de la vida diaria y sea improductivo, ¿no? Puede que la persona también tenga una baja autoestima, se sienta fracasado, que no tenga esperanzas, y estos sentimientos duran años y pueden interferir con las relaciones, con la escuela, el trabajo, las actividades de la vida diaria. Entonces, si hay un trastorno depresivo persistente o recurrente, tal vez le resulte difícil a la persona estar animada, incluso en momentos de felicidad, ¿no? Entonces, tal vez a este tipo de personas que tienen la distimia los describan como que una persona melancólica, que pues se queja constantemente o que es incapaz de divertirse, ¿no? Entonces, el trastorno depresivo persistente no es tan grave como la depresión mayor, pero el estado de ánimo de 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 deprimido puede ser leve, moderado, o grave. Debido a a que el trastorno depresivo persistente es una afección a largo plazo, el hecho de lidiar con los síntomas de la depresión para la persona puede ser un desafío, ¿no? Entonces, los síntomas del trastorno depresivo persistente generalmente aparecen y desaparecen durante varios años. La intensidad de los síntomas, pues, puede causar o puede cambiar con el tiempo, pero los síntomas no suelen desaparecer durante más de dos meses seguidos. Y además, puede haber episodios de depresión mayor mientras se presenta el trastorno depresivo persistente o antes, ¿no? Básicamente, los síntomas del trastorno depresivo persistente puede ser la tristeza, el desánimo, la sensación de vacío, la pérdida de interés en las actividades cotidianas, el cansancio y la falta de energía, la baja autoestima, lo que es mucho, la autocrítica o esa sensación de incapacidad, problemas para pensar con claridad y tomar decisiones, una dificultad para hacer las tareas en tiempo y forma, el enojo, esa impaciencia o esa ira que va a desencadenarse con facilidad, una evitación de actividades sociales, sentimientos de culpa y angustia por el pasado, una falta de apetito o tendencia a comer en exceso, problemas para dormir y la desesperanza, ¿no? En los niños, algunos síntomas del trastorno depresivo persistente puede ser pues un estado de ánimo deprimido, de irritabilidad, ¿no? Lo que le provoca el enojo, la impaciencia, ¿no? O la ira, ¿no? Entonces, para el diagnóstico del trastorno depresivo persistente, aquí los pacientes deben pues de haber tenido un estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, con más días presentes que ausentes, durante dos años a más, ¿ya? Y aquí van a haber tres síntomas básicos que tienen que estar presentes para ello hacer el diagnóstico. Uno, tiene que haber falta o exceso de apetito. Dos, un insomnio o un hipersomnia y tres, baja energía o fatiga. Se desconoce la causa exacta del trastorno depresivo persistente, pero al igual que en la depresión mayor, esto puede deberse a más de una causa. Podemos encontrar diferencias biológicas. Las personas con trastorno depresivo persistente pueden presentar cambios físicos en el cerebro, ¿no? Como yo lo había mencionado antes. La neuroquímica cerebral, los neurotransmisores, que son las sustancias pues químicas que encontramos en el cerebro naturalmente, pueden desempeñar un papel muy importante en la depresión y en su tratamiento. Y bueno, los rasgos hereditarios, ¿no? Que ya sabemos que aquí influye mucho el tema de los parientes consanguíneos que tengan también esta afección, ¿no? Y los eventos de la vida, al igual que en la depresión mayor, los eventos traumáticos como la pérdida de un ser querido, o los problemas económicos, o un alto nivel de estrés, pueden desencadenar un trastorno depresivo persistente en algunas personas. El trastorno depresivo persistente suele comenzar en una edad temprana, en la infancia, en la adolescencia, o ya en la juventud, y se prolonga durante mucho tiempo. Ciertos factores aumentan el riesgo de poder desarrollar ese trastorno. ¿Qué puede ser? Tener un pariente consanguíneo de primer grado, como papá, mamá, hermano, con un trastorno depresivo mayor, u otros trastornos depresivos. Se ocurren eventos estresantes o traumáticos en la vida, como la muerte de un familiar, o problemas económicos importantes, rasgos de despersonalidad que incluyen negatividad, como baja autoestima, ser demasiado dependiente, o autocrítico, ¿no? O de repente pensar que siempre va a ocurrir lo peor. Y antecedentes de otros trastornos de salud mental, como un trastorno de la personalidad, ¿no? Y entre las afecciones o complicaciones, podemos encontrar una mala calidad de vida, una depresión mayor, trastornos de ansiedad, u otros trastornos del ánimo, abuso de sustancias adictivas, problemas de pareja, o conflictos familiares, problemas en la escuela, o en el trabajo, o la dificultad para completar tareas, un dolor continuo y enfermedades médicas generales, pensamientos o conductas suicidas, y pues lo que es un trastorno de la personalidad u otros trastornos de salud mental. Bien, vamos a encontrar otro tipo de trastorno de ánimo, pero esto ya predomina mucho más en los niños, ya. Aquí vamos a encontrar el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Este trastorno está clasificado dentro de los trastornos depresivos, donde lo que destaca es la afección significativa, pues, del estado de ánimo, ¿no? En este caso, el estado de ánimo afectado se expresa hacia otros en forma de ira o de irritabilidad, ¿no? Y existe, pues, una mayor prevalencia de ese trastorno en niños y en adolescentes, más que en los adultos, ¿no? La sintomatología que vamos a encontrar van a ser las rabietas de alta intensidad que se pueden expresar en forma de rabia verbalizada, ¿no? Como por ejemplo, pues, hablando muy alto o gritando o conductas agresivas hacia personas u objetos. Vamos a encontrar rabietas que no son esperables para la edad del menor. No es raro que niños preescolares tengan rabietas o que niños un poco ya mayores griten cuando no consiguen, pues, lo que desean, ¿no? Eh, pero sin embargo, en ese trastorno, las rabietas no son lo que uno podría esperar, pues, teniendo en cuenta el desarrollo mental del niño en fusión a a su frecuencia e intensidad, ¿no? O sea, por ejemplo, uno no va a esperarse o no se esperaría que un niño de doce años rompa objetos de forma habitual cuando está enfadado, ¿no? Eh, vamos a encontrar las explosiones de ira, eh, que ocurren aproximadamente tres veces a la semana o más. Esta regla, eh, sin embargo, no ha de ser entendida, pues, de forma literal, ¿no? Sino que va a depender del caso. Por ejemplo, un niño no dejaría de ser diagnosticado con este trastorno si tiene dos explosiones de ira o rabietas dos veces en una semana, ¿no? Pero en ocasiones suelen haber más de dos rabietas. Eh, entre las rabietas aparece, pues, un estado de ánimo irritable o enfadado. Incluso cuando el niño no está en un episodio de rabia, eh, los cuidadores pueden percibir como que una afectación en su estado de ánimo durante el día, casi todos los días, y los padres suelen percibir que están, pues, ante los precedentes de otro episodio y actúan en el día a día haciendo todo lo posible por evitarlo, ¿no? Y las rabietas aparecen en diferentes ambientes o situaciones. Los síntomas, eh, deberían de, de, de aparecer en, al menos en dos ambientes como, por ejemplo, el hogar y en la escuela, ¿no? Entonces, además, eh, con el fin, pues, de diagnosticar este trastorno es necesario que la afectación del estado de ánimo haya estado presente la mayoría del tiempo durante un año en el cual el menor tenga entre seis y diecisiete años y que los síntomas estuvieran presentes antes de los diez años, ¿no? Y además, eh, un menor será diagnosticado con este trastorno si las rabietas no son causadas por otro trastorno. Es decir, si viene un niño con TEA, no le voy a diagnosticar el trastorno de regulación disruptiva porque ella tiene otro diagnóstico. Ya, entonces, eso es lo que tenemos que nosotros tomar en cuenta. Ahora, las causas específicas para este trastorno no están tan claras, pero sin embargo, existe una, una serie, pues, de factores que se cree que juegan un papel importante en su aparición, y estos factores pueden ser la genética, eh, lo que es el temperamento, otras afecciones mentales, y experiencias durante la infancia, ¿no? Entonces, este trastorno aparece de forma más frecuente durante la infancia temprana, y es común que aparezca con otras condiciones mentales, como trastornos depresivos, o un trastorno oposición, oposición, sionista, oposicionista desafiante. Entonces, el temperamento de un niño puede ser un factor de riesgo para la aparición de este trastorno. Entonces, algunas características más comunes que vamos a encontrar es un comportamiento difícil en el niño o en el adolescente, la irritabilidad, lo que es la ansiedad, un estado de ánimo apagado. Eh, otros factores de riesgos que están asociados con este trastorno son los problemas de disciplina en el colegio, conflictos familiares, poco apoyo parental, y lo que es la hostilidad parental y el abuso de sustancias. Eh, el trastorno de regulación disruptiva del estado de ánimo en niños ya se diagnostica a partir de los seis años cuando hay una historia de irritabilidad crónica y frecuente, ¿no? Pues que se manifiesta a través de episodios de arrebatos verbales o de repente también físicos que son muy desproporcionados a la situación que los provocó y estos episodios deben de ocurrir al menos, como lo dije, tres veces por semana durante más de un año y deben de ser evidentes, como lo dije, en dos entornos diferentes, en el hogar y en la escuela, ¿no? Y también se requiere que el niño tenga una edad de inicio de antes de los diez años, ¿no? Entonces, es importante que el tratamiento que se le dé al menor sea supervisado, ¿no? Y pueda recibir la psicoterapia y si es necesario el tratamiento farmacológico, ¿no? Ahora, en el caso de del trastorno de regulación disruptiva en adolescentes, se diagnostica cuando hay una historia de irritabilidad y de cambios de humor intensos y que son persistentes, pues que se van a manifestar como una respuesta ya exagerada a situaciones que normalmente no producirían tal respuesta, ¿no? Entonces, los adolescentes con ese trastorno pueden experimentar, pues, episodios de arrebatos verbales o físicos, pero también pueden mostrar una expresión crónica de lo que es la irritabilidad que puede durar días o semanas, ¿no? Entonces, estos episodios pueden afectar el funcionamiento social, académico, familiar del adolescente, y pueden afectar, pues, negativamente su calidad de vida, ¿no? Para su diagnóstico, el inicio de este trastorno tiene que ser antes de los dieciocho años. Entonces, es muy importante poder estar viendo cómo va desencadenándose la sintomatología. Bien, a ver, parece que hay algunas preguntas. A ver, vamos a ver. Listo, ¿cómo se diferencia una depresión mayor de una ciclotimia? De que la ciclotimia, su sintomatología no es tan grave. La ciclotimia tiene una sintomatología mucho más leve, pero si en la depresión mayor no se le da una intervención adecuada, obviamente, pues, se puede generar lo que es ya una depresión mayor, ¿no? Es decir, si la ciclotimia no es abordada a tiempo, se puede convertir en una, este, en una depresión ya mayor, porque la ciclotimia, su sintomatología es más leve. O sea, en la ciclotimia, si bien es cierto, hay desánimo, hay pérdida de interés por las actividades que anteriormente me parecían satisfactorias o interesantes. Entonces, en la ciclotimia hay cierta sintomatología, sí, pero es mucho más leve. Si yo no hago una intervención o si el paciente no acude a tiempo para que se le pueda dar la intervención correspondiente, esa ciclotimia se va a convertir en una depresión mayor. Bien, vamos a continuar entonces. La siguiente o el siguiente trastorno del ánimo es la depresión relacionada con una enfermedad física. Aquí, por ejemplo, las enfermedades crónicas como el cáncer, las enfermedades cardíacas, la diabetes, pueden aumentar la probabilidad de tener o de poder desarrollar una afección de salud mental. No es raro que la persona pueda sentirse triste o desanimada después de haber padecido un ataque cardíaco o haber recibido un diagnóstico de cáncer, ¿no? O cuando se intenta controlar una afección crónica como el dolor. Entonces, es posible que se enfrente la persona a nuevos límites sobre lo que puede hacer y que de repente se sienta muy estresado, muy preocupado por los resultados que le va a dar el tratamiento y cómo se va a ir desarrollando la enfermedad en el futuro. Entonces, puede ser difícil adaptarse a una nueva realidad, a hacer frente a los cambios, a un tratamiento continuo que conlleva un diagnóstico, pues, de estos, ¿no? Y algunas de estas diagnósticos o alguno de estas enfermedades puede generar lo que es un desencadenamiento de un tipo depresivo. Entonces, es normal, como lo dije, ¿no? Tener sentimientos temporales de tristeza, pero si estos y otros síntomas duran más de un par de semanas, es posible que haya ya una depresión. Y la depresión va a afectar a la capacidad para poder seguir con la vida diaria, de poder disfrutar de la familia, de los amigos, del trabajo, de los momentos de esparcimiento. Entonces, los efectos de la depresión en la salud van más allá del estado de ánimo. Es una enfermedad médica grave con muchos síntomas incluidos físicos. ¿Cuáles son estos síntomas? Ya lo sabemos, tener un sentimiento constante de tristeza, de ansiedad, de vacío, sentirse pues desesperanzado o pesimista, estar irritable o inquieto o frustrarse fácilmente, tener sentimientos de culpa, una falta de autoestima e impotencia, ¿no? Perder el interés o placer en los pasatiempos, en las actividades, tener menos energía, más fatiga o de repente sentir que se mueve o habla más lentamente, tener dificultades para concentrarse o recordar detalles o tomar decisiones, ¿no? Tener problemas para dormir, incluyendo despertarse muy temprano o dormir demasiado, tener cambios en el apetito o en el peso, sentir dolores o molestias, ¿no? Como dolor de cabeza, calambres, problemas digestivos, sin una causa física aparente y que no se alivian ni siquiera con el tratamiento, ¿no? Y tener pensamientos sobre la muerte o el suicidio o intentos de suicidio. Entonces, los mismos factores que aumentan el riesgo de la depresión en personas que por lo demás son sanas, lo aumentan en personas con otras enfermedades médicas, particularmente, pues, si son crónicas. Entonces, estos factores de riesgo incluyen antecedentes personales o familiares de depresión o familiares que se hayan suicidado. Pero, sin embargo, algunos factores de riesgo de depresión están directamente relacionados con tener otra enfermedad, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad del Parkinson, los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Que provocan, pues, cambios en el cerebro y en algunos casos estos cambios pueden desempeñar una función directa en la depresión. Entonces, la ansiedad y el estrés relacionados con la enfermedad también pueden desencadenar síntomas depresivos. La depresión ocurre en personas que tienen la enfermedad del Alzheimer, enfermedades autoinmunitarias como el lupus, artritis, reuma, cáncer, enfermedades coronarias, diabetes, epilepsia, VIH y SIDA, hipotiroidismo, la esclerosis múltiple, la enfermedad del Parkinson o un accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, algunas personas pueden tener síntomas de depresión después de ser diagnosticadas con una enfermedad médica y estos síntomas pueden disminuir a medida que se adaptan o reciben el tratamiento para esta enfermedad, ¿no? Y es posible que algunos medicamentos que se usen para tratar la otra enfermedad también produzcan depresión. Entonces, es muy importante que se pueda tener en cuenta ello, ¿no? El otro tipo de trastorno del estado de ánimo es la depresión por consumo de drogas o medicamentos. No todo el mundo sabe, ¿no? Que existen o que las, que el alcohol o que de repente esa bebida o cualquier medicamento pueda causar, ¿no? Como depresión un efecto secundario. Entonces, el consumo y el abuso de determinadas drogas se asocia pues al desarrollo de diversos trastornos del estado de ánimo. Aquí la depresión por el consumo de drogas es algo que se ve con frecuencia. La adicción que provocan determinadas sustancias suelen ya correlacionar con efectos claramente depresores que alteran aún más la dimensión a nivel social, laboral, familiar y de salud de la persona adicta, ¿no? Son situaciones con un gran impacto dentro del campo de la salud mental. Pero, por otro lado, cuando se habla de este tema es fácil visualizar al instante drogas como, no sé, la heroína, la cocaína, las metafetaminas, pero sin embargo pasamos por un alto, un aspecto de gran relevancia como es la farmacodependencia también. Así bien es cierto que buena parte de los fármacos están regulados y requieren de una prescripción médica, existe en nuestra sociedad una adicción silenciosa de la que no se habla mucho. La depresión y en este caso las conductas adictivas aparecen juntas en múltiples casos, ¿no? Tanto es así que a menudo cuesta saber qué ha aparecido antes, ¿no? No sé, puede suceder, por ejemplo, de que una persona con un trastorno depresivo o ansioso recurra al consumo, pues, de sustancias como el alcohol, como medio paliativo y de escape, ¿no? Y también es habitual que los adictos a sustancias padezcan de depresión como una enfermedad asociada. Y son muchos los trabajos que evidencian la importante relación existente entre el uso y el abuso de las drogas y determinados fármacos con la presencia de problemas de salud mental. Entonces, muchas veces los síntomas depresivos se vinculan sobre todo al síndrome de abstinencia y al propio efecto depresor de esas sustancias sobre lo que es el nivel nervioso central. Así es que lo primero que vamos a ver es el alcohol. Aquí hay una investigación, se han hecho muchas investigaciones a la depresión por consumo de drogas y medicamentos y podemos encontrar como que algo interesante, ¿no? Según las investigaciones, pues, la prevalencia de la depresión mayor es más común entre las personas dependientes del alcohol y este tipo, pues, de adicción merma de manera absoluta la vida de la persona afectando al ámbito familiar, laboral y personal. Entonces, de este modo y para paliar el propio efecto negativo de cada fracaso o de cada pérdida y desconexión del entorno social, como que se recurre aún más al alcohol como un mecanismo de escape y de alivio y todo ello conforma un peligroso círculo vicioso que puede tener finales, perdón, realmente dramáticos, pues, ¿no? Ahora, son muchas las personas que consumen marihuana por sus propiedades terapéuticas. Tanto es así que es muy común usarla como recurso para poder aliviar la ansiedad, incluso los síntomas depresivos, pero sin embargo, es importante que tengamos en cuenta de que también acá las investigaciones nos dicen de que efectivamente, pues, no, sea, en un primer momento consumir la marihuana, fumar la marihuana, reduce los niveles de depresión, pero lo hace a corto plazo. El consumo frecuente va a provocar que a largo plazo esos síntomas se puedan derivar en un cuadro clínico grave, como una depresión mayor o brotes psicóticos. Y por otro lado, sabemos también, pues, de que el consumo de marihuana antes de los 18 años va a elevar de manera, pues, notable el riesgo de depresión, comportamientos psicóticos, ideación, intentos suicidas, pues, entre los 12 y los 38, perdón, entre los 18 y los 32 años. Ahora, también, con respecto a la cocaína, la mentafitamina, también han habido estudios, ¿no?, en lo cual advierten de la necesidad de dejar de diferenciar entre las drogas duras y blandas. No sé, existe una idea, pues, equivocada de que la depresión por consumo de drogas y medicamentos aparece sobre todo en esas sustancias que etiquetamos como duras, ¿no? Son estas también las que, en apariencia, pues, tienen un mayor riesgo de un mayor impacto, ¿no? Pero, sin embargo, al día de hoy, el alcohol es la droga número uno, la que está socialmente más aceptada y la que más problemas acarrean, ¿no? Las mentafitaminas o la cocaína tienen una tasa de consumo menor, pero son un riesgo elevado de salud pública. Y, además, ambas se van a relacionar con episodios de depresión mayor, de episodios psicóticos, inclusive de esquizofrenia. Bien, eso es con respecto a los principales trastornos del estado de ánimo, ya, y ahora vamos a ver el tema de intervenir. ¿Cómo es que nosotros podemos, pues, dar el abordaje, ¿no?, para poder ayudar al paciente o a la persona. En este caso, vamos a ver la intervención a través de la TCC, ya, ¿cómo es que vamos a poder dar la intervención correspondiente? Ahora, nosotros sabemos que lo que es la TCC, la terapia, pues, este, cognitivo-conductual, ¿no?, es uno de los modelos, ¿no?, de tratamiento de diversos trastornos mentales, pues, que trabajan ayudando, pues, al paciente a que cambie sus pensamientos, sus emociones, sus conductas, sus respuestas fisiológicas, ¿no?, por esas respuestas fisiológicas disfuncionales, por otras más adaptativas para poder combatir sus problemas, o en este caso, pues, la depresión, ¿no?, y que como su nombre lo indica, surgió por la unión de dos grandes teorías de la psicología, ¿no?, y este modelo está conformado por un grupo de intervenciones que se ponen en práctica, pues, luego de una exhaustiva evaluación de las características biopsicosociales del paciente, y que tiene en cuenta el visto bueno, el compromiso, y lo que es la colaboración de los allegados, ¿no? Este modelo de psicoterapia es estructurado, es activo, es centrado en el problema, el tratamiento dura normalmente entre 10 a 20 sesiones, y los pacientes ya experimentan, pues, ¿no?, a menudo una reducción considerable de los síntomas después de cuatro o seis semanas de tratamiento, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿qué tipo de técnicas podemos utilizar? Vamos a tener las técnicas de resolución de problemas, la activación conductual, ¿no? Este, es muy importante, entonces, en primera instancia de que se guíe inicialmente a la persona, a monitorearlos, a reconocer los pensamientos automáticos negativos, a averiguar cómo estos pensamientos dan lugar a pensamientos, conductas, y sensaciones, pues, somáticas que son desagradables, inadecuadas. Ya luego, lo ayudamos a los pacientes a acercar a cómo examinar la actitud, la utilidad de dichos pensamientos, a ponerlos a prueba empíricamente, a arriesgarse para encontrar un nuevo tipo de refuerzo y generar condiciones más equilibradas y adaptativas, además de también aprender a modificar estas condiciones distorsionadas, ¿no? Entonces, se exhortan los pacientes a caracterizar y modificar de creencias centrales e intermedias que son la base de esos pensamientos automáticos. Bien. Los objetivos primordiales de la TCC en lo que es los trastornos del estado de ánimo, primero es disminuir el pensamiento disfuncional. El modelo cognitivo de depresión predominante es el que planteó Beck y que consta de tres elementos básicos. Primero, las triadas cognitivas, que son patrones de ideas y actitudes negativas de sí mismo, del mundo y del futuro. Lo otro son los esquemas negativos, que son los patrones de pensamientos estables y duraderos, pues que presentan las generalizaciones de una persona cerca de sus experiencias pasadas y de esta manera juzga el presente y el futuro. Luego están las distorsiones cognitivas, ¿no? Como la inferencia arbitraria, la abstracción selectiva sobre la generalización, la magnificación, lo que es la minimización también. Entonces, en resumen, los individuos propensos a padecer el trastorno y los que ya lo tienen instalado, pues como que tienden a responder a su ambiente de una manera rígida, negativa, desde una perspectiva lógica, pero inadecuada, ¿no? E interpretan experiencias antiguas y nuevas de manera inexacta, ¿no? Y en este caso ya a lo anterior se le agrega la teoría de la desesperanza, la cual, pues, sugiere que debido a que el paciente tiene una expectativa negativa generalizada que le indica que todo le va a salir mal. Entonces, al sentirse frustrado y sin energía, pues siente que no puede cambiar esta situación y se resigna a su situación que opera, pues, como una causa próxima suficiente de depresión. Lo otro es incrementar las habilidades de autocontrol. La concepción de la depresión se basó en su origen en un modelo de autocontrol general que otorgaba la mayor importancia a la capacidad de un individuo para alcanzar metas mediante tres procesos secuenciales, el automonitoreo, la autoevaluación y el autorrefuerzo, ¿no? Entonces, es muy importante ello. Luego está optimizar la capacidad de resolución de problemas. Otros autores, por ejemplo, sugieren que las dificultades en la capacidad de la resolución de problemas de los pacientes para poder afrontar los acontecimientos estresantes de la vida operan como un factor de vulnerabilidad, ¿no? Porque estos individuos tienen una orientación negativa del problema, presentándose de esta manera una tendencia a ver los problemas como amenazas, a esperar que sean irresolubles y a dudar de la propia capacidad para poder resolverlos y sentir frustración y molestia al enfrentarnos. Lo otro es mejorar las tasas de reforzamiento positivo, de aumentar las habilidades sociales interpersonales, ¿no? Aquí las habilidades sociales insuficientes o inadecuadas, pues dan como resultado una capacidad limitada para poder obtener refuerzo positivo del ambiente social y al principio las quejas de de los pacientes atraen a sus círculos sociales, ¿no? Pero con el tiempo estas se vuelven muy molestas, lo que da como resultado lo que es una reducción del refuerzo y apoyo sociales, así también como una confirmación del autoconcepto negativo. Por otra parte, dentro de las metas adicionales, vamos a ver o vamos a trabajar en la reducción de la ideación suicida, mejorar la relación marital, disminuir las recaídas y mejorar la salud física general. Bien, vamos a empezar con la primera técnica, que en este caso es la técnica de resolución de problemas. La técnica de resolución de problemas son un grupo de técnicas cognitivo-conductuales que pretenden facilitar lo que es una conducta más eficaz. Como toda técnica de modificación de conducta pues trata de producir consecuencias positivas y de refuerzo positivo, así como evitar las consecuencias negativas. Aquí la técnica parte del hecho de que las personas somos solucionadores de problemas y que hay diferencias individuales en estabilidad. Como consecuencia, aquellas personas con cierto déficit en la capacidad para solucionar problemas adecuadamente suelen tener una competencia social algo más deficiente que los que son capaces de resolver problemas eficazmente. Hay que tener en cuenta el papel de las emociones en la solución de problemas sociales, porque las respuestas emocionales pueden facilitar o pueden inhibir la ejecución de la solución de problemas. Entonces, por lo tanto, el conocimiento y control de las respuestas emocionales es importante para una eficiente y efectiva ejecución de las soluciones. Entonces, en ese sentido puede servir de ayuda, pues las técnicas de relajación, ¿no? Entonces, aquí el procedimiento básico para la solución de problemas está basado en cinco etapas. La orientación general, la definición y formulación del problema, la generación de las alternativas, la toma de decisiones y la verificación. Cuando hablamos de solución de problemas, se entiende que va a ser el proceso a través del cual el paciente identifica o descubre los medios efectivos de enfrentarse con los problemas que se encuentran en la vida diaria. Es un proceso que incluye tanto, pues, la generación de soluciones como la toma de decisiones. Ahora, la ejecución de la solución de problemas efectiva es uno de los componentes más significativos, como ya lo mencioné, de la competencia social y, por tanto, se trata de una importante habilidad social. Entre las aplicaciones de las técnicas de resolución vamos a encontrar o las vamos a poder aplicar en la depresión, el estrés, la ansiedad y diferentes tipos de trastornos que podamos encontrar, ¿no? Pero, primero, el problema, el punto aquí es que el paciente tiene que tener en cuenta qué es un problema, tiene que saber. El paciente tiene que saber que los problemas o las situaciones problemáticas son normales en nuestra vida cotidiana y que van a ocurrir a diario. Un problema se puede definir como una situación real o imaginaria a la que tenemos que darle una solución, la cual desconocemos en este momento. Entonces, al no disponer de la solución al problema, se genera o se incrementa el estrés y otros estados emocionales, ¿no? Si se actúa sin tener la solución adecuada, se hace de un modo que no se desea o se va a hacer, pues, de manera poco eficaz, ¿no? Entonces, como ya lo dije, consta de cinco fases, ¿ya? Para pasar de una fase a otra, hay que haber superado previamente la anterior. Así que cuando en un paso no hay suficiente información o la solución elegida no resulte la adecuada, hay que volver a la fase previa para que una vez que se ha realizado correctamente, podamos pasar a la siguiente. Ahora, en la fase uno, que es la orientación hacia el problema, el paciente debe de reconocer que los problemas son cotidianos, que forman parte de nuestra vida. Una persona encuentran más fácilmente soluciones que otras, pero la mayoría de personas buscan soluciones satisfactorias a sus problemas y no sufren, ni se encuentran pues desmoralizadas ante los mismos porque saben cómo solucionar. Entonces, lo primero que debe de reconocerse es que los problemas existen, que están ahí y que de nada sirve escapar. Entonces, hay que enfrentarse a ellos, pero de un modo efectivo y sin que causen mayores preocupaciones. Entonces, el paciente tiene que reflexionar, tiene que pensar en los problemas, tanto en los poco relevantes como en los que son muy relevantes, ¿no? Entonces, cuando tenga ya el paciente clara la existencia cotidiana de los problemas y los identifique claramente, va a pasar a la segunda fase, ¿no? Entonces, en la primera fase, el paciente tiene que indicar el problema o los problemas que tiene en la actualidad y el nivel de gravedad en una escala de cero, que significa nada, y diez, muchísimo, ¿no? En la segunda fase está la definición y formulación del problema. Una vez que se reconoce la existencia de los problemas, tenemos que definir claramente cada uno de ellos, ¿no? Se debe de determinar quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo, el por qué de cada problema, ¿no? Entonces, el paciente lo describe claramente en términos específicos y concretos y utiliza la información relevante y desecha la irrelevante, ¿no? Entonces, hay que basarnos solamente en hechos, no en opiniones ni tampoco en creencias, ¿no? Y el paciente debe identificar los factores y pues las circunstancias que hacen que una situación o que hacen de una situación un problema, sus metas principales, sus metas específicas relacionadas pues con el problema y los subproblemas derivados del problema principal, ¿no? Entonces, el paciente aquí en esa segunda fase define y formula el problema. En la tercera fase está la generación de soluciones alternativas. Una vez que se tiene definido claramente el problema y la metas relacionadas, se tiene que empezar a generar el mayor número posible de soluciones alternativas al problema. Entonces, ante ese problema, el paciente debe dejar aparcado su solución habitual y debe de generar tantas soluciones como le venga a la mente. Aquí hay que tener en cuenta de que debe de generar el mayor número posible de soluciones alternativas. Lo importante es la cantidad y no la calidad, ¿ya? Cualquier solución también que se le venga a la mente por muy descabellada que pueda ser es válida como alternativa, ¿ya? Y sea concreto el paciente en todas las alternativas que pueda plantear, en las que sean poco útiles y difíciles de ejecutar. Entonces, aquí en esa tercera fase vamos a ver las posibles soluciones al problema. En la cuarta fase está la toma de decisiones. Como ya lo dije, no sé, en la fase anterior hemos elaborado un importante número de soluciones al problema planteado. Entonces, de todas esas soluciones vamos a elegir una, que es aquella que va a resultar más adecuada, más útil, mejor o eficaz para poder llevarla a cabo en la situación problemática actual. Y esta solución de entre las que se han anotado se obtendrá en base a qué? El paciente tiene que reflexionar primero el valor de la alternativa. Yo consigo mi meta con esta solución, puede ejecutar esta solución de manera óptima, luego tiene que analizar las consecuencias personales de esa solución en tiempo, en esfuerzo, en costes, en ganancias emocionales, de acuerdo con valores éticos, morales, un bienestar físico u otras consecuencias personales específicas del problema. Lo otro es analizar las consecuencias sociales, efectos sobre la familia, sobre los amigos, compañeros de trabajo, vecinos, etcétera. Van a ver también analizar si consecuencias económicas, si van a ver consecuencias a corto o largo plazo, ¿no? Y una vez que ya se ha decidido por una solución, debo de ver si esta solución puede cambiar la situación problemática o de repente el paciente necesita más información antes de poner en práctica esa solución, ¿no? Y ya luego, lo último es la puesta en práctica y la verificación de la solución. Una vez ya decidida la mejor solución, se tiene que poner en práctica y verificar si en la vida real es efectivamente pues la más adecuada, ¿no? Entonces, una vez que ya se ha logrado ello, hay que observar la conducta y el resultado obtenido con esa alternativa. Hay que comparar el resultado observado con el resultado esperado por el paciente. Hay que retroceder a fases anteriores si fuera necesario, ¿no? Y, bueno, finalizar el proceso de solución, pues, de problemas si el resultado es satisfactorio. Bien. Lo otro que vamos a encontrar es la activación conductual. Aquí, la activación conductual, pues, es, esa es la primera técnica ha sido la resolución de problemas, la segunda técnica es la activación conductual. Aquí la activación conductual, pues, es una terapia, pues, psicológica que nace ya del modelo contextual, cuyo origen y la base conceptual es el análisis funcional. mental. Entonces, en relación a los trastornos del ánimo, tanto aquí la activación conductual, entienden a la depresión como el resultado, pues, de una situación donde una persona se encuentra deprimida, o sea, no algo que uno tiene, o sea, es decir, la depresión es una respuesta lógica a, ante situaciones, pues, negativas o estresores o dificultades de la vida, ¿no? Entonces, consideran aquí en la activación conductual de que la persona deprimida no es alguien enfermo, sino que es alguien preso de una situación vital en la que no hay alicientes, ¿no? Lo que explicaría, pues, la sintomatología depresiva. Entonces, van a haber fases que vamos a tener en cuenta, ¿no? Para poder aplicarlo, ¿no? Lo primero es la fase de evaluación, ¿no? En la fase de evaluación vamos a tener la entrevista. Aquí primero hay que averiguar la relación, pues, de los acontecimientos que explican el inicio y el mantenimiento de la situación depresiva. Ya luego ver los componentes ambientales, la historia de la persona, de su impacto emocional, ¿no? Esas variables que explican la situación y la sintomatología depresiva, ¿no? Luego ver un poco las reacciones y comportamientos de las personas cercana al paciente, ¿no? Que se encuentra deprimido. Es decir, los comportamientos de los miembros de la familia, de los amigos, este, de, de, que de cierta manera pueden estar influyendo en el origen y en el mantenimiento de esta situación depresiva, ¿no? Luego ver los valores personales, ¿no? O sea, los objetivos, las metas en, en distintas áreas de la vida de la persona, ¿no? Y luego las rutinas o actividades que ha dejado de hacer o sigue haciendo, ¿no? Luego viene la aplicación de cuestionarios o test, ¿no? Que nosotros deseamos aplicar. Luego viene el registro de la actividad y la monitorización del estado de ánimo, ¿no? O sea, hay que recordar de que este modelo establece que existe una relación directa entre las actividades que desarrolla la persona y el estado de ánimo. Por lo tanto, en esta fase de la terapia, le permitiremos al paciente observar qué actividades ha llevado o que está llevando a cabo y cómo se siente, ¿no? Con cada una de ellas. Luego viene la fase de análisis funcional, ¿no? O sea, aquí una vez que ya hemos obtenido la información que nosotros creamos precisas para la entrevista, para la anamnesis, los registros de actividades, los valores, los cuestionarios, vamos a estar ya preparados para elaborar el análisis funcional que explicará las causas y el mantenimiento de la situación depresiva en el paciente. Entonces, nos podemos guiar de estas cinco preguntas. ¿Qué sucedió, no? ¿Qué consecuencias tuvo? ¿Cómo te hizo sentir y cómo te hace sentir? ¿Qué hiciste en su momento y qué haces ahora? ¿O qué consecuencias tiene, no? Entonces, el paciente aprenderá que haciendo ciertas actividades acabará sintiéndose mejor, ¿no? Y también es muy importante de que él pueda reconocer esos elementos o situaciones estresoras, ¿no? Y finalmente viene la fase de establecimiento de objetivos, ¿no? Que es conjuntamente con el paciente y a partir del análisis funcional de estas preguntas que hemos visto, vamos a pautar las conductas objetivos a conseguir y cuáles desaparecer o extinguirse. Bien, ahora, para nosotros poder, eso es con respecto al tema de los trastornos del estado de ánimo que tienen que ver con la depresión, pero ahora la TCC también se basa en el modelo cognitivo en donde la interpretación, por ejemplo, de la bipolaridad, la interpretación de estos eventos influye sobre las emociones y los comportamientos de la persona, sobre sus sentimientos, sobre las conductas, que van a depender de la forma en que las personas interpretan las situaciones, ¿no? Entonces, para la terapia cognitivo-conductual, el trastorno bipolar consiste, pues, como que un círculo vicioso en el que los síntomas depresivos producen cambios en la cognición y en el comportamiento, pues, dando lugar a mal funcionamientos en los en los consecuentes problemas psicosociales, ¿no? Entonces, en este caso, la terapia cognitivo-conductual, al igual que otras formas de psicoterapia para el trastorno bipolar, comienza con la psicoeducación, ¿no? Acerca de este padecimiento, la manera en que los factores ambientales y los pensamientos y comportamientos del paciente afectan al curso de la enfermedad, ¿no? Y son varios los fines de incluir, ¿no? Entonces, es muy importante. Entonces, aquí es muy importante la psicoeducación, ¿no? El abordaje de la terapia se lleva a cabo por un profesional que puede, en este caso, ser el psicólogo, el psicoterapeuta, ¿no? Y en todo momento es necesario adaptar el nivel de entendimiento, ¿no? Por ejemplo, evitando tecnicismos para lograr la comprensión de la familia, ¿no? Y del paciente, ¿no? A las características, pues, de cada caso, de cada entorno, y se puede llevar a cabo de forma individualizada o mediante grupos psicoeducacionales, ya sea con la familia o con menores que padezcan la misma casuística, ¿no? La importancia de la psicoeducación, pues, reside en que facilita que las personas consigan entender su situación, reforzando su autoestima, poniendo en práctica estrategias que les permitan alcanzar sus objetivos y sobrellevar cada día, ¿no? Las principales características de la psicoeducación, ahí vamos a tener el diagnóstico, en él figura de qué forma se manifiesta el trastorno, sus efectos, sus factores de riesgo. Luego viene el tratamiento, ¿no? Se realiza ya un tratamiento integral, es decir, se atiende por completo las necesidades que presenta el paciente a nivel biopsicosocial. Luego viene el modelo, ¿no? Que puede ser individual, familiar o grupal. El desarrollo de la personalidad, que supone otro aspecto importante en la intervención, y se trabaja mediante la creatividad y el fomento, pues, de las fortalezas que posea el paciente o su entorno. Y los objetivos, ¿no? Que deberán definirse en relación con la calidad de vida del paciente y sus características particulares. Ahora, la psicoeducación aporta numerosos beneficios para los pacientes, ¿no? Tiene ventajas como mejorar la autoestima, analizar las fortalezas que posee el paciente o su entorno puede mejorar el autoconcepto del mismo, lo que va a repercutir en su autoestima. Luego existe la aceptación del trastorno y el entendimiento de las limitaciones del mismo, ¿no? Siempre contar con información ayuda a comprender mejor su situación. Y vamos a tener el aumento de la motivación y el interés por la terapia. Entender su trastorno contribuye a que el paciente trabaje con más ahínco para conseguir los resultados deseados. Luego, vamos a encontrar la reestructuración cognitiva, que también lo podemos aplicar no solamente con pacientes depresivos, sino con pacientes que tienen un trastorno de bipolaridad. Nosotros entendemos por método socrático una metodología a través de la cual se plantea que el ser humano sea capaz de madurar y movilizar sus recursos y reflexionar sobre las problemáticas que lo atormentan, ¿no? Entonces, el objetivo del método socrático o del diálogo socrático no es el de dar una respuesta a la pregunta de otros, sino el de favorecer que otra persona pueda ser capaz de profundizar en su propia psique y reflexión con el que éste pueda desarrollar su propio conocimiento en sí mismo, ¿no? Aquí nosotros vamos a encontrar lo que son seis referencias, es decir, el cuestionamiento socrático puede ayudarnos indiscutablemente en el autoanálisis, ¿no? Y en el interrogatorio socrático vamos a encontrar seis tipos de preguntas que deben de hacerse. Por ejemplo, las preguntas de aclaración, ¿por qué dices eso? o ¿cómo te relacionas con esto? o ¿por qué te sientes así? o ¿podrías explicarlo con más detalle? Luego vienen las preguntas que producen suposiciones y ¿qué podemos asumir de esto? o ¿qué significa esto? ¿puedes verificar tu suposición? Lo otro son las preguntas que requieren razón o pruebas. ¿Tienes un ejemplo de esto en la vida real? o ¿qué te ha hecho creer esta situación, no? o ¿por qué crees que esto sucedió? Lo otro son las preguntas sobre las perspectivas, no? ¿hay otra manera de ver esto? o ¿has pensado en el punto de vista de la otra persona? o ¿quién se beneficia y quién pierde con esta consecuencia? Lo otro son las preguntas que calculan las consecuencias, ¿no? ¿cuál es la implicación de esto? o ¿se relaciona esto con el conocimiento previo? o ¿cómo afecta a X a Y, no? y las preguntas sobre la pregunta, ¿cómo puedes aplicar esto en tu vida cotidiana? o ¿cuál fue el punto de esta investigación? Bueno, luego vamos a encontrar la flecha descendente. En la técnica de la flecha descendente se pretende identificar la creencia básica que está por debajo del pensamiento disfuncional, ¿no? Entonces, para esto el profesional empieza a formular una serie de preguntas con la intención de ir expandiendo el conocimiento que se tiene, pues, sobre el origen y el mantenimiento del pensamiento disfuncional, ¿no? y ¿cómo incide, pues, sobre la problemática psicológica que ha llevado al paciente a la consulta? Entonces, entre las preguntas que podemos hacer es, ¿qué significaría para usted si este pensamiento fuera verdad, ¿no? o ¿qué hay de malo si fuera ese pensamiento verdadero, ¿no? o ¿qué podría pasar de malo? Entonces, se va constantemente haciéndole preguntas al paciente para que dé todas las respuestas que crea conveniente hasta que llega el momento en el que es incapaz de responder más, ¿no? Entonces, la técnica de la flecha descendente es una de las más básicas en el tratamiento de la mayoría de los trastornos psicológicos y permite, pues, la modificación de los esquemas del pensamiento del paciente, ¿no? y al ver que no tiene más respuestas para aquello que teme, se plantea la veracidad de sus excusas y sus miedos, ¿no? Luego viene el juego de roles. En la terapia cognitiva se trabaja sobre emociones, conductas, creencias que no son funcionales para el paciente, ¿no? y se intenta cambiar la forma de pensar con la intención de incorporar cambios positivos en el pensamiento y la conducta del paciente. Y una de las formas de conseguir todo esto es por medio del role-playing o el juego de roles, que es mediante, pues, la significación e interpretación de roles se pueden producir cambios significativos en la mente del paciente, ¿no? Además de incrementar el control emocional y lo que es la empatía, ¿no? Un ejemplo del uso del role-playing es la significación, no sé, de una entrevista a la que se enfrentará el paciente en el futuro, ¿no? y que le está causando mucha ansiedad porque, no sé, a veces los pacientes se preguntan, ¿no? Me voy a poner nervioso o no voy a saber lo que voy a decir o qué pasa si me equivoco contestando las preguntas al entrevistador, ¿no? Entonces, al simular ya una entrevista en consulta, el paciente tiene la oportunidad de practicar, ¿no? y además conseguir a ver si todos los miedos que cree que pueden aparecer estando en una entrevista real se dan, ¿no? Aunque sea una, en una situación, pues, más controlada. Lo otro es enjuiciar los pensamientos. Esta técnica consiste en hacer que el paciente actúe como abogado defensor, como fiscal o como juez al mismo tiempo, defendiendo y atacando y juzgando sus propias distorsiones, ¿no? O sea, primero hará de abogado, ¿no? De un abogado defensor, tratando de aportar pruebas objetivas de su pensamiento, nunca opiniones o interpretaciones, ¿ya? Luego hará de fiscal atacándolas también con evidencias y finalmente hará de juez y va a valorar si ha llegado el momento de deshacerse de esa forma de pensar. Es muy útil esta técnica porque se somete al paciente por un riguroso proceso de crítica de su forma de pensar, pero tiene diferentes visiones, ¿no? Entonces tiene que dar pruebas convincentes de por qué tiene esta forma de pensar y a la vez tiene que refutarla, ¿no? Y básicamente es comparable a la típica situación de pros versus contras, ¿no? Lo que desde una visión terapéutica y abordándolo de una forma más objetiva posible. Bien, esas son algunas técnicas que podemos utilizar en trastornos depresivos y de bipolaridad, ¿no? Y en estos diferentes trastornos del estado de ánimo, pero también, por ejemplo, les estoy mostrando este cuadrito que podemos utilizarlo ya con los niños en el trastorno de regulación disruptiva, ¿no? Aquí en este cuadrito podemos hacer un registro conductual, básicamente, ¿no? Colocando el día a la hora, dónde estaba, qué ha pasado en el momento de la conducta o antes, ¿no? De que se desarrollara la conducta, qué es lo que hizo el niño o el adolescente, ¿no? Qué hace, no sé, si estamos en el colegio, qué hace el profesor, si estamos en la casa, qué hace la mamá o el papá, ¿no? Cuánto tiempo dura esa conducta y la intensidad. Siempre va a ser de cero a diez y lo podemos calificar ahí. Ahora, para poder trabajar ya con los niños, más específicamente, vamos a utilizar las técnicas operantes de modificación de conducta. Vamos a utilizar el refuerzo positivo y el refuerzo negativo. Ni el refuerzo positivo es regalar algo a los niños cada vez que hacen algo bien, ni el refuerzo negativo tiene que ver con el castigo. Esta es una interpretación equivocada del significado de cada concepto y vamos a ver entonces en sí cómo podemos manejarlo. Cuando hablamos del refuerzo positivo, hablamos de que el aprendizaje por refuerzo positivo se va a asociar a la realización de una conducta con el objetivo de obtener una consecuencia agradable. Esta no tiene por qué ser un objeto ni siquiera tangible. La comida, una sonrisa, un mensaje verbal o la aparición de una emoción agradable pueden ser susceptibles de ser entendidos como refuerzos positivos en muchos contextos. Por ejemplo, el decirle lo estás haciendo muy bien hace de que pues los elogios sean una gran recompensa para los niños, especialmente cuando hacen algo nuevo o algo que les supone mucho esfuerzo. Entonces, con bonitas palabras les estamos reforzando la confianza en ellos mismos, ¿no? Hoy eliges tú. Es otra frase. Ahí puede ser el postre, la ropa, la película o incluso el cuento antes de irse a dormir, ¿ya? Eres muy listo o eres muy lista, ¿no? O sea, hay que valorar aquello que hacen en su día a día de una forma autónoma, aunque siempre pues haciéndole ver que el camino es más importante que los resultados, ¿ya? Pero eso sí, no caigamos en el error de decirle que él es el mejor, porque podríamos estar ejerciendo esa presión para que supere siempre al resto. Si te acabas la comida tendrás un postre o un dulce, ¿no? Las cosas materiales también pueden entrar en juego en los refuerzos positivos como un postre o un juguete, incluso puede ser algo pues inmaterial, ¿no? Como ir al parque o ir a visitar a algún familiar. Ahora, a diferencia de lo que sucede en el refuerzo positivo, en el refuerzo negativo, la respuesta instrumental conlleva a la desaparición de un objeto situación aversiva. O sea, como hemos planteado previamente, la palabra negativo hace referencia a que la recompensa no consiste en la obtención de un estímulo, sino a su ausencia. Por ejemplo, ¿no? Luis lava los platos, ese es el comportamiento, con el fin de detener la insistencia de su mamá, que es el estímulo aversivo, ¿no? O lo otro es, Eva puede levantarse de la mesa, que es el estímulo aversivo, cuando se haya comido dos cucharadas más de su plato de verduras, ese es el comportamiento, ¿ya? Otro, por ejemplo, José presiona un botón, ese es el comportamiento, que desactiva una fuerte alarma, que es el estímulo aversivo. O sea, siempre vamos a buscar un comportamiento que disminuye el estímulo aversivo, ¿no? Daniela saca la basura, ese es el comportamiento, porque huele demasiado mal, ese es el estímulo aversivo, ¿ya? Luego viene el refuerzo intermitente, que consiste en administrar el reforzador en algunas ocasiones, por lo tanto, la respuesta del niño no siempre va seguida de refuerzo, sino que lleva una pauta intermitente, por ejemplo, ¿no? Juan hace las tareas del colegio, a veces la mamá le deja ver la televisión. ¿Cuál es la conducta? Hacer la tarea. ¿Y cuál es la consecuencia? Ver la televisión, pero de vez en cuando, ¿ya? Luego viene la extinción, con frecuencia, pues, encontramos conductas que impiden o dificultan o alteran el desarrollo de esas conductas adaptativas, lo que deriva en un gran número de problemas a nivel personal, familiar, ya sea social o escolar, ¿no? Entonces, consiste esto en establecer las condiciones necesarias para que esos reforzadores dejen de estar presentes cada vez que aparezca la conducta desadaptada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dejar de atender al niño cada vez que patalea, no reírnos cuando utiliza palabras inadecuadas, o darles un dulce para que, pues, estén entretenidos y dejen de molestarlo, ¿no? Entonces, es muy importante poder siempre tomar en cuenta ello. Luego está el castigo positivo y el castigo negativo. Los castigos positivos aquí pueden definirse como la inclusión de algún elemento o de algún estímulo desagradable para poder reducir el comportamiento indeseado, ¿no? O sea, para que un niño o una niña deje de comerse las uñas, sus papás vierten en sus deditos o de repente un producto que se caracteriza por tener un sabor amargo. Entonces, en este caso, intudablemente, el estímulo desagradable es el producto que va a actuar como un agente punitivo para poder impedir que vuelva a repetir la acción, ¿no? O de repente, un niño no quiere guardar sus juguetes después de jugar. Entonces, para eliminar esta conducta, los padres van a colocar los juguetes encima de la cama a la hora de dormir. Por supuesto que esto no le va a resultar grato a ningún niño. Entonces, en aquel momento que quiere ir a descansar, va a recoger los juguetes para tener mayor comodidad al dormir, ¿ya? Y en el caso de los castigos negativos, se caracteriza por justamente la eliminación de los estímulos agradables para reducir o extinguir un comportamiento en particular. Es decir, no habrá golosinas, no habrán elogios o no habrán palabras de motivación a cambio de que dejemos de ejercer cierta conducta, ¿no? Y al contrario, se castigará con la privación de alguna actividad. Por ejemplo, un niño no hace sus tareas por estar jugando todo el día junto a sus amigos, entonces la decisión de sus padres va a ser prohibirle reunirse con sus amigos hasta que no cumpla con sus deberes escolares. Luego vamos a encontrar la desensibilización sistemática, ¿ya? Aquí la técnica de la desensibilización sistemática es la técnica de modificación de conducta más usada, ¿no? Más que todo también para tratar también los trastornos relacionados con la ansiedad. Entonces, se trata de una técnica que tiene tres pasos. Primero, el entrenamiento de la relajación, es decir, enseñar al niño a aprender a relajarse mediante distintas técnicas de relajación. Lo otro es jerarquizar las situaciones temidas. Hay que ordenar de forma jerárquica las situaciones que son temidas por el paciente de menor grado a mayor grado de temor. Y la desensibilización sistemática ya se trata de exponer al paciente a dichas situaciones temidas empezando por las menos temidas y avanzando en la lista de manera gradual. La, ahora, la exposición puede ser llevada a cabo mediante la imaginación, la realidad virtual o la exposición en vivo. Y luego ya tenemos la economía de fichas que todos, pues, es la más conocida también, ¿no? Que se utiliza sobre todo para aumentar o reducir determinadas conductas, ¿ya? Entonces, es muy útil este tipo de, de, de técnica, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la vamos a aplicar? Primero vamos a identificar la conducta que queremos aumentar o disminuir. En otras palabras, hay que pensar en cuál es la conducta que requiere de nuestra atención, ¿no? Vamos a poner, a ver, como ejemplo, no sé, dejar de comerse las uñas. Entonces, hay que especificar cuándo se entregará o cuándo se va a quitar la ficha, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, las fichas siempre que se van a utilizar, siempre se recomienda de que sean pegatinas o elementos que sean visuales, ¿no? Como por ejemplo, una carita con, una pegatina con carita feliz, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vemos más o menos cómo trabajar la conducta, con, en este caso, poniendo el ejemplo de que no se coman las uñas, ¿no? Ahí vemos cómo es la entrega de las fichas, ¿no? O sea, no comerse las uñas durante una hora, una ficha. No comerse las uñas durante dos horas, una ficha y media, ¿no? O no comerse las uñas durante tres horas, tres fichas y media, ¿no? Entonces, así sucesivamente, ¿no? Y luego establecer cuáles van a ser los premios por cada cantidad de fichita canjeada, ¿no? Que es ahí como la estamos viendo. Si el niño tiene dos fichas, puede comer un dulce después de cenar. Si el niño tiene cinco fichas, puede ir al cine el fin de semana, ¿no? Es como nosotros lo querramos manejar, como querramos canjear las fichitas, ¿no? Y ya por último, tenemos el entrenamiento en autocontrol, ¿no? Que también va dirigido a los niños. Por ejemplo, podemos hacer el juego de la tortuga, que nos ayudará a mejorar la respiración y aprender a relajar diferentes partes del cuerpo, contrayendo, pues, cada una de ellas, lo que obviamente va a permitir practicar una relajación muscular progresiva. Es lo que tiene que hacer el niño. El niño debe tumbarse boca abajo y pensar que se convierte en una tortuga que decide, pues, replegarse en su caparazón, escondiendo su cabeza y sus patitas, ¿no? Entonces, en ese momento, los músculos del cuello, del brazo, de la pierna, se mantienen en tensión. Y tras unos segundos, le vamos a explicar al niño que poco a poco, los rayitos del sol van a entrar a despertarlo y en ese momento, pues, el niño tendrá que asomar muy despacito la cabeza y poder estirar las partes de su cuerpo hasta que se queden, pues, completamente relajadas. Otro jueguito también es el juego del profesor de yoga, donde vamos a utilizar la imaginación para poder preparar una clase de yoga donde el niño deberá pensar en todas las actividades de relajación que se le puedan ocurrir, ¿no? O sea, pueden hacer uso de objetos, de masajes, de plumas. Lo importante es, en esta actividad, es que el niño tenga, pues, esa rienda suelta a su imaginación y que además de relajarse, aprenda a conocer y controlar su cuerpo, pues, fomentando el autocontrol, ¿no? Luego es el juego de la danza congelada, en el cual el niño solo podrá bailar mientras la música se reproduzca, ¿no? Una vez que la música pare, pues, el niño deberá estar completamente quieto como si fuera una estatua y congelazo. Y ya por último está la carrera de caracoles, que este juego ayudará a fomentar el autocontrol en los niños, de corta edad sobre todo, y consiste en poder realizar lo que es una carrera en la cual va a ganar quien llegue al último. Entonces, para eso se deben de realizar movimientos muy lentos y ejerciendo, pues, lo que es el control de su cuerpo. Bien. Bien, entonces, con eso, bueno, estaríamos finalizando, este, ya el tema de la diapositiva, el material, bueno, ya se les va a compartir en el aula virtual, para los que tengan acceso al aula virtual, van a poder tener el material. Bien, entonces, es un tema muy amplio, es un tema muy amplio, como ustedes pueden ver, estas han sido las principales estrategias que podemos utilizar para poder abordarlo. Entonces, en este caso ya estaríamos utilizar, perdón, estaríamos finalizando con ello, ya. Entonces, es muy importante ver todo ello, ¿no? El castigo positivo es correcto de utilizar, claro que sí. Todos los, todas las, las estrategias o las técnicas que les he puesto, obviamente, sí, todas son correctas de utilizar. Obviamente, en cada niño va a tener un impacto diferente, pero sí, efectivamente, sí se pueden utilizar. A ver, bueno, Jimena está levantando la mano. Jimena, buenas noches. Bien, ¿alguien había levantado la manito? A ver si tiene alguna duda, de repente, si no, ya estaríamos finalizando con el tema del día de hoy. Claro que sí, el castigo negativo también. Todos, todas las estrategias son muy eficaces. Obviamente, que en cada niño, como lo digo, va a generar un impacto diferente. Ah, ya, para tener acceso a la clase que está siendo grabada, es a través del aula virtual, que ya, bueno, les van a hacer hincapié en cómo acceder a ello. Entonces, si no hubiera ninguna pregunta adicional, esto sería conmigo hasta el día de hoy. Les agradezco por su participación y, bueno, conmigo será esta otra oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.